La Alameda acoge hasta el próximo 13 de diciembre la muestra Iberos, nuestra civilización antes de Roma, una exposición organizada por la Caixa en colaboración con el Consejo de Urense, en la que se integran reproducciones de obras de arte, maquetas, proyecciones audiovisuales, fotografías y grabados que dan a conocer la vida cotidiana de un poblado ibérico, sus relaciones con fenicios y griegos, la importancia de la agricultura y el comercio, o los misterios que envuelven la desaparición de la lengua ibérica. Para Urense es un orgullo que la Caixa nos permita achegármonos a, en este caso, a civilización que precedeu a civilización romana, a que somos herdeiros e herdeiras, pero tamén os somos dos íberos.